Te va a extrañar el carnaval, la harina con quien andará Sonarán tristes las cajas, sin tener con quien chayar Y habrá un collero de raza, solito y de despedir Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Para el carnaval Amigo Naya del alma, los changos te van a extrañar Habrá chaya sin albahaca y harina sin carnaval Habrá chaya sin albahaca y harina sin carnaval Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Para el carnaval Cuando llegue el carnaval, no sé qué le voy a contar Lleva quedando solito, sin tener con quien chayar Me andas siguiendo tu ausencia desde el otro carnaval Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Golpeame la caja, no quiero llorar Para el carnaval No quiero llorar Para el carnaval Golpeame la caja, no quiero llorar 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 Golpeame la caja, no quiero llorar